Me gustaría ahora seguir con la siguiente polémica que nos acompaña, muy relacionada con la que acabamos de ver, el tema de Ángela Pan, yo, Rodríguez Pan, yo a esta mujer no la conocía mucho y yo creo que me entristece haberla conocido y me entristece aún más haberla conocido por las declaraciones que se han, bueno, por las risotadas que se han hecho virales. Me gustaría que nos introdujeras el tema y ahora lo comentamos y voy poniendo un vídeo, hay también debate en el chat, pero coméntanos la polémica sobre la señorita Pan. Es un tema deprimente porque realmente tenemos que pensar que Ángela Rodríguez Pan no es una activista. Cuando ella sale en las charlas estas del Ministerio de Igualdad y sale el logo del Ministerio de Igualdad debajo de ella, tenemos que tener en cuenta que Ángela Rodríguez Pan es la secretaria de Estado de Igualdad. Es un puesto de 120.000 euros al año, no estamos hablando de una don nadie, estamos hablando de una persona que tiene un puesto de responsabilidad muy alto además. Estamos hablando del siguiente puesto, estamos hablando de uno de los órganos superiores de la Organización Central de la Administración General del Estado. Estamos hablando de que debajo del ministro, en este caso de la ministra, está ella. Es una persona muy importante en nuestro país. Cuesta creerlo viendo cómo habla y cuesta creerlo viendo cómo se expresa la capacidad, digamos, discursiva que tiene, pero hay que tener en cuenta que es una persona que tiene una responsabilidad muy grande, especialmente porque el Ministerio de Igualdad, nos guste o no, tiene muy poco recorrido por ahora, esperemos que por siempre, y es muy pequeño en sí mismo. Las figuras públicas son muy reducidas. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que Ángela Rodríguez Pam es una consecuencia de que el activismo entre en las instituciones. Y como ella, hay un montón. Ella se ha hecho más famosa porque precisamente es una persona que ha tenido muy poco cuidado en intentar cubrir sus carencias. El resto seguramente han sido más hábiles que ella a la hora de cubrir su absoluta falta de capacidad para aportar nada positivo a la política española. El resto pueden decir, bueno, yo he cometido errores. Yone Belarra, por ejemplo, podría decir, yo seguro que he cometido errores, pero desde luego no he tenido acontecimientos tan absolutamente despreciables como el que ha tenido Ángela Rodríguez Pam. Puede decir, yo igual no he sido muy brillante como Ministra de Asuntos Sociales, pero por lo menos no he abochornado a mi partido político. En el caso de Ángela Rodríguez Pam tenemos el caso de una persona que sí que lo ha hecho y que además tiene una cosa particular. Es una persona que pasa poco de los 30 años y que su experiencia profesional se reduce al canto de los grillos. Nadie sabe a qué se ha dedicado el resto de su vida. Ella es graduada en filosofía, si no me equivoco. Y yo la respeto profundamente porque a mí la filosofía me encanta y de hecho tengo pendiente terminar la carrera de filosofía. No va para nada por ahí, pero no ha ejercido de absolutamente nada. Y ahí está una de las grandes problemáticas en torno a los nuevos partidos. No solamente Podemos, Vox también podría tener este problema, también lo tiene el Partido Popular y el Partido Socialista, solo que como la gente de ahí es más mayor porque ha pasado tiempo ya y llevan mucho tiempo viviendo de lo público, pues no resulta tan desagradable el ver a una persona tan mayor y no te paras a pensar en cuánto tiempo lleva viviendo de un sueldo público, de la política específicamente. Pero en su caso son mucha gente que son advenerizos a la política, que no tienen ninguna experiencia profesional y que sobre todo cuando salgan de la política no tienen a dónde ir, no ya que les paguen 10.000 euros al mes, sino que les paguen 1.000 euros al mes. Estamos hablando de gente que está dispuesta a agarrarse al cargo con todo, caiga quien caiga, porque no pueden irse. No pueden irse porque es su fin no solamente de la exposición mediática, sino de un tren de vida que han cogido y que depende exclusivamente de convencer a sus acólitos de que vuelvan a ir a votarles en las próximas elecciones. Cosa que auguro que no va a ocurrir y que precisamente por eso, y ahí es donde, eso es una de las cosas que vaticino y que luego puede quedar como, madre mía, qué desastre de vaticinio, pero se puede vaticinar sin problemas que en Podemos va a haber una guerra muy grande cuando no haya 32 personas para colocar, no haya secretarios y secretarias de Estado, sino que haya un partido renqueante que intente sacar un diputado por cada provincia y gracias, y no tenga nada que colocar. Ya veremos las luchas intestinas y intentar formar un nuevo partido político, irse con Yolanda Díaz, intentar ver la forma de encajarse un poco en cuanto vean que las encuestas no les dan una situación. Pues Pablo, me ha gustado mucho ese análisis. Yo también considero que esas declaraciones o esas risotadas, esas manifestaciones de Ángela Rodríguez Pan son una auténtica vergüenza. Yo creo que cualquier persona que haya mínimamente conocido el tema de la violencia, de la violencia de género, le duele, le duele hablar de que una persona que ya ha sido condenada le rebajen la pena. Yo creo, no sé si es por desconocimiento o por banalidad o por absoluta frivolidad, porque yo creo que ninguna persona que de verdad le interese el asunto de las víctimas pueda hablar en esos términos. Yo soy incapaz de pensarlo. Una persona que ha estado en un juzgado, que ha defendido, que ha visto, que ha dejado de hacer, que se ha peleado, que no se ha peleado, es que es imposible, es que es imposible que hable así. Eso es de una frivolidad y de una poca importancia de lo que estás defendiendo, porque es que además es que tú, no es que hables del cambio climático y está para otros temas, no es que estás hablando de lo que tú defiendes, por lo que tú cobras, es la secretaria de Estado, de eso precisamente. Y hablar con esa frivolidad, para mí, no sé, para mí, yo qué sé, yo esa mujer tendría que dejar ahora mismo su cartera. Yo entiendo que las personas puedan tener malos momentos, buenos momentos y momentos regulares. Todo eso lo entendemos. Y cuando tienes exposición pública también. Pero, bueno, yo cuando hago, por ejemplo, un directo de la guerra de Ucrania, a mí no se me ocurre soltar una carcajada cuando estoy hablando de las víctimas. No se me ocurre ni en bromas. No sé, yo, es sangrante. Problema grande. Ahí está, precisamente eso se me había pasado, pero es una cosa importante. Hay que tener en cuenta que esta gente, gente como Ángela Rodríguez Pam, hay activistas que merecen todos mis respetos, porque son gente que lleva años trabajando en un tema y quizás sus soluciones a mí no me gusten. Pero yo pueda reconocer el trabajo que han hecho a lo largo de muchos años. En el caso de Ángela Rodríguez Pam, o en el caso de Irene Montero, son gente, sobre todo en el caso de Ángela Rodríguez Pam, es flagrante, que han cogido esto como podrían haber cogido cualquier otra cosa. Es decir, que ella es la secretaria de Estado de Igualdad porque no ha podido ser la secretaria de Estado de Economía, porque no ha podido ser la secretaria de Estado de Hacienda. Si le hubiesen ofrecido cualquier otro puesto, lo hubiese cogido. A ella le da igual ser la secretaria de Estado de algo, o ser diputada, o ser senadora, o ser lo que fuese necesario, o ser eurodiputada. Tú la mandes donde la mandes va a ir. Por eso, precisamente, decimos, es que trata estos temas con una gran frivolidad. Es que, para ella, precisamente, aunque suene duro decirlo, están tan curtidos en que son políticos, en que se los olvida que son personas. Y que no solamente ya es que seas un cargo público, es que también eres un ser humano y tienes que mostrarte de una forma medianamente normal. Pero, de repente, entras en una vorágine de datos, de tengo que oponerme a mi contrincante, no puedo hacerle caso a nadie, a nada de lo que me diga esta persona, porque esa persona es de extrema derecha, según mi perspectiva, y al final te encierras en ti misma y dices, bueno, mi papel es el de ser la secretaria de Estado de Igualdad. Ahora mismo ejerzo este papel, me sale lo mejor que pueda, y en las siguientes elecciones, si no puedo ser la secretaria de Estado de Igualdad, seré senadora por Cantabria. Porque es la realidad. Al final es lo que pasará. O me mandarán de eurodiputada, o me mandarán a donde cuadre en ese momento. Porque tenemos un montón de políticos en este país, no es solamente Ángela Rodríguez Pan, hay muchos otros que están en el ámbito autonómico, luego saltan al nacional, luego del Congreso de los Diputados se pasan a ser senadores, luego se pasan al Parlamento Europeo, cuando ya se les considera que son un poco momias, y así poco a poco van pasando de un puesto a otro sin tener ninguna sensación de que realmente se estén involucrando con algo. Porque tú, si te involucras de verdad con algo, tu preocupación no dura cuatro años, tu preocupación dura toda la vida. O sea, si tú puedes pasar de ser senador por Cantabria a diputado por Cáceres, al final la realidad es que a ti no te importaba aquello de lo que estabas hablando, te da exactamente igual. Lo único que te importa es encontrar un sitio donde colocarte. Y yo creo que esa es una de las claves, que al final pierden la perspectiva de, oye, se supone que tú de verdad estás representando a la gente de este territorio. Cuando tú eres una secretaria de Estado de Igualdad, no estás representando a los tuyos, estás representando a toda España. Y lo importante es que nos hagas sentir orgullosos a todos los españoles, no solamente a los que te apoyan directamente, no solamente a los que van a los mítines. Eres una figura pública y nos tienes que representar a todos y no dejarnos avergonzados a ninguno de nosotros. Y eso no se cumple. Pues suscribo tus palabras, además, desde la primera hasta la última, Pablo. Y bueno, aquí hay muchos comentarios al respecto. Por decir uno que tiene que ver con la señora, Juan Carlos apunta, buenas noches. Pienso que no hay madurez en esta señora, además de tener una indolencia grandísima a las víctimas. Lo suscribo también. Estoy viendo que hay preguntas sobre el CIS también, sobre qué quieren saber más de ti. Pero esas preguntas las vamos a dejar al final, para también, que a mí me interesa, a mí me interesa escuchar la opinión de Pablo. Hay también, dice Jo, barra baja amor, su currículum cabe en un post-it de los pequeños, sin fotos, como la plana mayor del Ministerio de Igualdad, con ironía. Bueno, ya hemos hablado largo y tendido del Ministerio de Igualdad, de la señora o señorita Pan, depende para quien lo diga, ¿no?